El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más Sigue a Telemicro en todo momento Disponible en Apple Store y Google Play ¡Gracias!